Bueno, pues, La Tía Palabana es una comedia en la que básicamente aparecen mujeres, ¿no? ¿Cómo os sentís rodeadas de vosotras mismas, no? Y sobre todo... En nuestra salsa. La verdad es que es muy divertido, sobre todo porque es una comedia de mujeres, es una comedia de tres mujeres perdedoras. Además, no es una comedia de mujeres en un registro que parece a veces que tenemos que representar, ¿no? Casi todos los personajes femeninos están siempre trabajados desde un punto un tanto irreal. Y lo que me gusta mucho de esta comedia es que somos las tres perdedoras al desnudo. Son tres personajes escritos con mucha valentía por parte de Vicente. Sí, yo creo que Vicente tiene un universo muy particular que ya era muy reconocible en sus cortometrajes, que yo conocía de antes. Entonces, escribe personajes de mujeres atípicos, que no están representados hoy en día en el cine. Entonces, es un regalo por parte de Vicente, estos tres personajes. Pues, dame un poco quién es María Dolores, quién es Encarno. María Dolores es una chica originaria de Móstoles y que lo último que se sabe de ella es que atracó una gasolinera en pinto y que se relacionaba con los malotes de los billares, de al lado de Sinago. Entonces, esto es lo último que se sabe de ella. Es decir, su futuro no lo pintaba muy bien. De repente desaparece y la gente lo que piensa es que, bueno, a saber dónde ha ido a parar esta pobre chica, ¿no? Pues no. Reaparece en la vida de Encarno, que era su compañera de instituto, eran fieles amigas, y reaparece como una mujer de negocios, exitosa, radiante, ejecutiva, con un novio que tiene un jet privado que la lleva y la trae a donde ella quiere, alojándose en el hotel más caro de Móstoles y que invita a Encarno, por los viejos tiempos, por el cariño que la tiene, le invita a unirse a su lucrativo negocio. Esto es lo que aparenta ser María Dolores. Y Encarno, pues es una mujer que arrastra un trauma desde la infancia, porque vive en Móstoles, porque se llama Encarno y porque en tan mala hora del número de martes y trece, aquella noche vieja que le marcó la vida para siempre. Y ella no sale de Móstoles, no sale como de ese momento de su vida, y ya está atascada, atrapada y atascada. Su vida no avanza, aunque es una tía muy capaz, y en el fondo lo sabe, pero no sabe cómo romper con todo para que pueda haber un cambio sustancial. Hasta que aparece el personaje de María Dolores y le brinda esta oportunidad. Bueno, si trabajáis con una actriz mítica del cine español, Victoria Ville, ¿cómo ha sido trabajar con ella? ¿Alguna anécdota, algo gracioso? ¿Una anécdota? ¿Tú sabes alguna y no la quieres decir? No, vamos a ver, es un orgullo. Cuando alguien te dice que vas a trabajar con Victoria Abril, dices, perdón, gracias. Es un regalo, es un regalo trabajar al lado de Victoria, porque se lo conoce todo, porque conoce esta industria de arriba abajo, porque está de vuelta, y porque desde el momento en que entra por la sala, entra un torbellino de energía, que entiendes que haya formado parte de nuestro cine de esta manera, porque efectivamente se necesita de esta energía para ser una primera actriz. Y entonces, desde el momento que entra hasta que sale, estás aprendiendo constantemente. Y fue muy bonito, además, ver en el proceso de ensayo, las ganas y la ilusión, que ponía como si estuviera haciendo una primera película, con una inocencia y con unas ganas de absorber todo lo que quería Vicente, porque además es una propuesta muy diferente a la hora de interpretar esta comedia, a las tres nos pillaba como algo completamente nuevo, que es expresar lo contrario de lo que verbalizas. Y esto requería un gran trabajo por parte de las tres, de estar codo con codo mirando a ver de qué manera se dice esta frase, frase a frase, durante todo el guión. Y la ilusión y las ganas que ella transmitía, transmitía y que nos contagió, era precioso. Y luego, al mismo tiempo, ver el peso que tiene, la experiencia, lógicamente, porque, como tú dices, es un mito, ha hecho todo, ha hecho lo más grande, se las sabe todas, y la fuerza y el poderío que ella tiene cuando se pone delante de la cámara, unido a la ilusión y a la inocencia de querer absorber todo y seguir aprendiendo, pues es una bomba y por eso ella es Victoria Abril, y es una de las mejores actrices que hay en el mundo. Y luego también la creatividad, o sea, lo que ella ha aportado al guión y a su personaje. O sea, lo que estaba escrito en un principio no es lo que es al final, y eso es una aportación también de Victoria. El momento del disparo que a mí me parece glorioso. Todas las pelucas, todos los cambios de estuario, etc. Es una locura, cada vez que aparece en una escena es otra persona diferente, es otra Victoria diferente, eso es cosa de ella. O sea, que tiene una cantidad de energía muy grande.